Soy Estefany Barbosa, pero de cariño me dicen Tefi. Soy mamá de 3, de Catalina de 4, de Fátima de 2 y de Gastón, mi bebé perruno de 10 meses. Estudié Derecho, pero actualmente soy bloguera en Doblemente Mamá. Y el día de hoy he venido a compartirles 4 opciones de desayunos saludables y súper rápidas para que puedan hacer con los chicos en este regreso a clases. Si bien los desayunos cubren parte importante del requerimiento nutricional de nuestros hijos, es importante que sepan que no deben de ser desayunos bufet. Solamente tienen que cumplir con 4 grupos de nutrientes. Dar un hidratante, una proteína, una fruta o una verdura y un carbohidrato. Opción de desayuno número 1. Choclito o desgranado, tengo queso en cubitos, agua y mantos y una leche entera fresca saborizada con cacao orgánico. Lo que a mí me funciona es en la noche poder prealizar los alimentos para que en la mañana me tome solamente 5 minutos poder armarlo. Opción de desayuno número 2. En este bowl tengo un poco de avena, kiwichapó, un chorrito de algarrobina y unos arándanos para decorar. Aquí también tengo un huevito de corral zancochado y un poco de agua. Como ustedes saben, el consumo de cañigua, kiwicha, 7 semillas, es realmente un hit nutricional para nuestros hijos. Opción de desayuno número 3. En este caso tengo una deliciosa tortilla de verduras, un poco de piña picada y un vasito de leche fresca. A mí nunca me faltan las verduras zancochadas y la fruta picada en la refrigeradora porque eso me toma 5 minutos en la mañana preparar el desayuno. Opción de desayuno número 4. En este caso tengo unas hamburguesas de carne con quinoa, tengo manzana picada y un yogur natural que tiene un chorrito de miel. Siempre reciclen, si tienen ya muchos alimentos en la refrigeradora que no han usado, traten de incorporarlos a sus desayunos. Por ejemplo, yo tenía quinoa que había presancochado días anteriores, entonces los usé para poder preparar estas hamburguesas. Piqué una fruta que tenía también a la mano, serví el yogur y ya está. Catalina llegó cuando yo tenía 25 años, me encontraba en el penúltimo ciclo de la universidad, así que ella estuvo conmigo en todo ese trance de terminar la carrera y en el caso de Fátima la planeamos, pero tuvimos una pérdida en el camino, entonces ella es como nuestra arcoiris, decimos, ¿no? Porque llegó a terminar de completar la familia que ahora tenemos. Doblemente mi mamá nace con la llegada de Fátima y siempre hacía muchos posts en mi Facebook personal. Entonces una vez un amigo me dice, oye Tefi, escribí bien bonito, ¿por qué no te dedicas a ser bloguera? ¿Qué te pones a abrir un blog? Yo no tenía idea de qué era abrir un blog, porque siempre he sido la negada de la tecnología, entonces me tuve que poner a buscar y ver qué era ser bloguera. Entonces decidí darle el blog a este giro de un tema de cocina saludable para niños. Catalina y Fátima llegaron a revolucionar al mil por ciento mi vida y te hace tener toda la energía que puedas ya, cuando dices ya no puedo más, siempre vas a poder más gracias a todo lo que tienes en casa. ¡Gracias!